¡Eh! ¿Qué opa, ya no es bien o qué? Bienvenidos a este nuevo video aquí a mi canal de YouTube Hoy les traigo una, algo que les va a gustar muchísimo Pero para eso tengo un invitado muy especial Un invitado que yo sé que les va a caer muy bien Un invitado que tal vez muchos de ustedes conozcan Y para los que no los conozcan, aquí está ¡Ah! El mejor amigo de todo el mundo ¡Mi mejor amigo! El Best Friend Forever de... ¡Ja, ja, ja, ja! No, no pongas eso, por favor De Sebas Villalobos El mejor amigo de... ¡Paku Garcés! El mejor amigo de... De Paisa Vlogs ¡Paisa Vlogs! ¡Mano Ruiz! ¡Juan Pablo Jaramillo! ¡Pisa Castilblanco! Mejor dicho, el mejor amigo de YouTube El día de hoy por hoy les tenemos aquí en mi canal En este hermoso canal, el canal de Paisa Vlogs Un reto que amo y se los voy a explicar a mi adelante ¡Fácil! Este es el reto de los acendos Y solo consiste en que vamos a sacar un papelito de... ¡Tarán! ¡Por aquí! Y nosotros lo vamos a poner en la frente ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! Y tenemos que hacer el acento La otra persona pues tiene que adivinar El que adivine menos acentos definitivamente se merece una penitencia ¡Un reto! Van dos videos que hemos hecho con reto Porque también acabamos de hacer un video en el canal de Ami Que se los va a dejar aquí en la cara de Ami ¡Pum! Ahí está el video para que vayan y lo vean Y comenten, vengo del parte del video de El Paisa Eso van a comentar en el video de Ami Así que vamos a empezar con esto Igual aquí nos vamos a poner los papelitos en la frente Pero igual aquí van a aparecer el nombre, el acento que nos toca Sí, porque casi no se verá Así que piedra, papel o tijera El que pierda primero Taca primero el papelito y se lo pone en la frente y el otro adivina ¿El que pierdo o el que gane? Sí, el que gane, el que gane Ok, listo Un, dos, tres Piedra, papel o tijera ¡Oh, demonios! ¡Un, dos, tres! Piedra, papel o tijera ¿Qué siempre pierdo? Soy un crack en el piedra, papel o tijera Quiero que lo sepan, quiero que la gente lo entienda Quiero que la gente experimente Que soy mejor en piedra, papel o tijera que en Pokémon GO Que en la vida real Ok, saco papelito Listo, listo Tienes que adivinar el aceite porque tengo Lo tengo que adivinar yo No, me lo pongo yo Lo tengo que adivinar yo Ah, ok, ok, listo, ahí va Esto está súper fácil Ok, ahí va ¿Qué te pasa, frijolito? La neta, me tienes con el Jesús en la boca Está muy difícil La neta, no pinches mames, Roberta O sea, Diego es mi chavo, eh ¡Mexicano! Solo para toda la gente de México que nos está viendo Muy difícil ¿Qué tal, algo de tosión? Brutal, brutal Aparte, porque todo el mundo O sea, la gran mayoría de gente Que siente el acento dominicano Lo relaciona con el revés, ¿no? Un poco Y con la rosa de Guadalupe Ah, por supuesto Por supuesto, Ami Qué bueno que sí, José Alberto De las clases dos flores La vida ha sido muy difícil Desde que ella no está acá Te súper entiendo, eh Pero estoy yo Ok, sacas papelito tú Sí, yo hago el acento Félix Pablo se le voy ganando Miércoles A ver Está complicadito Pero... ¡Abrirá, abránalo! ¡Abrirá, abránlo! ¡Abrirá, abránlo, 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 abránlo ¡Bomba! ¡Hola! ¡Mohamed! ¿Mohamed? ¡Mohamed! ¿Árabe? ¡Árabe, bien! ¡Gracias, Mohamed! Voy yo, voy yo Dale Uno a uno Ahí va Ok No está tan difícil, ahí va Espera ¿Qué, parcerito? Se va a bajar a todos los corotos o qué Si no quiere que les rape ese bicho No se meta con la kitty ¡Jajajaja! ¡Eso es un rolo! ¡Rolísima! No, pero espera ¡Roloniero! ¡Sí! ¡Roloniero! ¡Yee! ¡Qué! ¿Qué? Se va a actuar a hacer un dinero O sea, va a bajar a todos los corotos Y no quiere que le trece puñalada ¿Qué? ¿Qué está pasando, pinche? O sea, va, va, Sammy 2, 1 Voy con metá Porque me gané piedra, papel o tijera ¡Ay, ajá! Así que... Quiero que vean que Ami puso en el papel Esto, por favor Acercate y no miras la camarita Acercate, por favor Enfócate Sí, ahí se ve Ok ¿Qué es tu nombre? Ami Ami Yes, yes, oh, fan Fine, fine Oh, my God Oh, my God Oh, oh, my God Oh, oh, jeez, my God My, jeez, my God Georgie, Georgie, my God Georgie, my God ¡Estadounidense! ¡Oh, qué! No puse esta... ¡No se dice así! ¡Es en inglés! Ah, no, es acento ¡Ese es acento! Ok, sí, sí, perdón Soy yo, soy yo el del error Lo siento, lo siento Y me estaba criticándole fuerte ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¿Cuántos acentos pusimos? Eh, diez Hay diez acentos en el pasito que dice Por cierto, un saludo a todas las enserruchadoras Porque me mandaron este acito que dice Propiedad de Daniel Partini Aquí tengo el papelito y voy ¡Listo! ¡Ay, este me encanta el pasito, un fan! Lo practiqué todas las semanas Ahí va Y mi día, soy también ¡Dos, dos, tres! ¡Ah! Los dos, tres acentos en el pasito Yo tengo este juego que me está partiendo la madre y pues tío, que estaba yo allá en Sevilla y que me aparece esta tía y que intenta pues darme un pete, ¿sabes? Pero sin embargo, yo pues tengo valores, ¿me entiendes? Pues mi familia es de la burguesía. Uy, ¿qué fue toda esa novela? ¡Español, ¡español! ¡Metece! ¡Tres, tres, tres! ¡Está reñido! Creo que, dime que pusiste alguno que corcha. Siento que sí había unos que corchaban. Vamos tres, tres, vamos tres, tres. ¡Ay, no sé bien! Ahí va. ¡Yo sé bien! Ay, es que no sé bien, espera. Eh, weón, da mi pololo y está mirando a la madre. ¡Pésimo, marija! ¡Pésimo, muy malo! ¡Pero, pero sé cuáles! A ver. ¡Sí! ¡Ay, lo hice súper bien! Tiene que hablar así, ¿no? Tiene que hablar así, weón, que su chilena habla súper rápido, weón. ¿Qué? Estás hablando re pastosa. ¡Así hablan los chilenos! ¡No, ole, ole! ¡Vamos a recogir la papita! ¡No! 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 ¡No, weón! ¡Tal yo ya con esta polola, weón, y que llegue y que me... ¡Huevón, está muy complicado, weón! ¡Tal cual lo dije yo! ¡No, no! ¡Súper, sí! ¡Huevón, polola, huevón! ¡Huevón, pololo! ¡Huevón, pololo! ¡Huevón, pololo! ¡Va, va, va, va! ¡Cuatro a tres! ¡Huevón, hemos ganado todo! ¡Que alguien pierda! ¡Uy, esto está muy complicado! ¡Vito! ¡Va a perder a propósito! ¡Uy, esto es muy difícil! ¡A ver! ¡Es que es bastante difícil! ¡Bueno! ¡Estoy preparado! ¡Pues sí, yo creo que es bastante difícil! ¡La verdad es que este evento es demasiado complicado! ¡Ay, no! ¡Pero inténtalo! ¡Pues la verdad es que lo estoy intentando! ¡Pero eres un tonto! ¡No, pero, weón! ¡Oh, apuesto que no será paisa! ¡Ehm! ¡Tolimense! ¿Qué? ¡Perdí! ¿Cuál era? ¡Paisa! ¡Ah! ¡Creo que vamos a empatar! ¡Qué trompeto! ¡No leímos! ¡Te juro que ibas a vértelo para tu otra vez! ¡Sí, sí! Pero no lo oí, pero... ¡Bueno, igual, cogetelo! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Esta era! ¡Pernsoheim! 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 ¡Hitlaro! ¡Hitlaro! ¡Birrado con la bomba roja! ¡Rrija! 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 ¡Eso es entre dos! ¡Eso es entre dos! ¡Eso es una oportunidad! ¡Sólo tengo una oportunidad, ¿cierto? ¡Paisa! ¡Alema! ¡Repitiré una vez más! Vamos, un show de re bien ruso, ¿no? Yo voy de re samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh Si gano esta, ya gano el show Si la gana, empatamos Seríamos 4 a 4 Mira que te, que me estás jodiendo la madre, boludo Es que estoy tratando de hacerte el acento y tú no me vas a poder coger, boludo Che, te lo juro, te lo juro que estaba yo con esta mina y que, y que llegue, que se me acerca ya en, en, ¿cómo se llama esto? En Argentina Si, en Argentina, boludo, pero, pero te estoy diciendo que, 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 que esta tipa se me acerca ya en, en el antro, no, antro, no, en, en el boliche, boludo En el boliche, que se me acerca esta tipa y que tratas como de, de bailarme, eh, una, 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 ¿cómo se llama esto, boludo? Una, una currambera esta, una, una, no, no, boludo, una Bueno, pero ya sabes cuál es, ¿no? Currambera Argentino Obviamente, el hice súper bien, pero el hice súper bien Sí, pues digo, eso era solo porque me voy a hacer la manifestación, no, sino porque lo hacen, porque así no hablan los argentinos Es que tienen como, como referencias italianas Ah, ok Los italianos sí son para todo Me están cargando la madre, boludo, polinesa Ay, quedamos empatados Tiene que haber un desempate, pero podemos hacer el desempate con algo que, que, que podemos proponer, a ver Listo, para el desempate, lo que vamos a hacer es que Paisa va a cantarme una canción de reggaetón Y yo soy pésimo en el reggaetón, aquí entre nos, y yo le voy a cantar una canción de Disney a Paisa Y yo soy pésimo con Disney, aquí entre nos Y si logro adivinar la canción de Paisa, gano Y si le adivina la mía, gana Y si le adivinamos la de los dos, otro desempate Ok, voy con una, con una canción de reggaetón Vamos Estos tienen los amigos míos Con ustedes, Paisa Vlogs No sé ¿Pasabordo? ¡Noooo! ¡Otro! ¡No, ya, 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 ya perdiste, te lo hubo que perdiste! Era Me Llamas de Episodio 21, que por cierto, se las quiero recomendar Aquí va a estar apareciendo la canción de Episodio 21 Me Llamas, vayan y comenten en su video ¡Vengo de parte el video de Paisa! Y voy a estar mandando saludos a mi próximo video A la gente que vaya allá y les comente ¡Vengo de parte del Paisa, ok? Ok ¡Ay, mi turno! Bueno, ya que se me fue un salto ¡Sea a punto de coronarme! ¡Sea a punto de coronarme como el rey! Tienes que decir el artista y la canción, ¿listo? ¡Ahí va! La tierra vive en la montaña hoy No hay huellas que seguir Y la soledad un reino Y la reina vive en mí ¡Tum! El viento Ella entormentará No tengo ni la más remota Una tempestad que de mí salió Con esa frase tienes que aprender Tienes que saber Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy Libre soy Libre soy No puedo A ver Ocultarlo más Es The Frozen, ¿no? Sí, pero ¿quién gana la canción? Sí, pero ¿quién gana la canción? Sí, es Let it go Let it go ¡Sí, está bueno! ¿Qué? Por favor, decí Katy Perry No, no, no Casi cerquita No, Katy Perry Ni siquiera canta en español No sé Pero la canción dice Libre soy Pero dice Libre soy Bueno Está bien No, no era Katy Perry Casi era Demi Lovato Verga Jazz, mamá Demi Lovato canta en español Ah, en inglés No, la de español se llama Martina Esto se me Igual de mí te amo Oh Sí, el desempate está en el video que ya subimos en mi canal ¿Qué? Me parece lo más sensato Sí, señor Ahí está el reto, más bien Ok Vayan al canal de Ami Rodríguez que ya acabamos de hacer un video Donde hicimos un reto que pocas veces he visto Creo que nunca lo he visto Y donde van a ver que prácticamente no me hago pedicudor Así que vayan al canal de Ami Rodríguez que allá Que allá está el reto que terminamos de hacer Nada, comentenme, vengo de parte del video de Paisa Ya, algo más que quieras de situar Voy a abrir la puerta Tienes 30 segundos para hablar Gracias Paisa por invitarme a tu canal Estoy súper, hiper, mega contento amiguitos Y pues nada Ay, no, no sé qué decirle pues Dame rápido Mejor amigo Ami Rodríguez Mejor amigo Me atreve Te amo Paisa Leí 20 segundos Mientras llega este personaje Otro mejor amigo de Ami Hola, mejor amigo Hola, mejor amigo ¿Alrés Quiñones el que tiene severos? Los riñones Ya sé, ya me la sé Ok, entonces Para terminar el video No olviden que en el canal de Ami Andrés ya te puede retirar Ami, muchas gracias Bye En el canal de Ami está el otro video Así que vayan rápidamente a verlo Eh, no olviden seguirme a mi otro video Estas mis redes sociales Que están apareciendo acá Estas son mis redes sociales De todos lados Estoy como Paisaolos No olviden seguir a mi amigo Ami Rodríguez, mi mejor amigo Aquí están tus redes sociales En todos lados Estás como Arroba Ami Rodríguez Con doble Z Al final Como con sueño Ajá Ahí está Ya no están las redes sociales De Ami Rodríguez En este botocito Que está aquí en el medio Que dice Clic aquí Ese botocito Es para suscribirse Vayan a suscribirse Es completamente gratis Así que vayan y suscríbanse Que ganga Un gangazo Gratis Que lo puedes aprovechar Solo un cabeza de chorlito No se suscribiría acá Por supuesto que sí Y ya no está el botón Así que no olviden darle me gusta Porque me gusta la paga el bloguero Y eso te lo sabes a mi No me voy No sin antes Regalarles una bendición Recordarles que YouTube La nueva televisión Que yo soy Daniel Patiño Y yo a mi Rodríguez Y eso es ¡PASAPLOS! ¡Chau!